Hola, amigos, hoy les voy a mostrar la mejor versión del juego Jonei Select 2, ya sea que lo hayas jugado y lo quieras actualizar, o es la primera vez que vas a jugarlo, en este video hablaré todo lo que necesitas saber sobre este juego, así que quédate a ver el video hasta el final, bueno empecemos. ¿Qué pasaría si pudieras ir a un lugar donde puedas elegir a cualquier chica para compartir bellos momentos, que se gustaran mutuamente y que pudieras probar su dulce néctar del amor, sin consecuencia alguna? Suena fantástico ¿verdad? Pues en Jonei Select 2, tú puedes hacer eso realidad. Jonei Select 2 se podría considerar el mejor simulador, por lo que es un juego, en 3D super realista con un creador de personajes. Su jugabilidad es muy básica, fácil e intuitiva, el juego no tiene una historia como tal, su premisa es, crear un personaje, elegir un escenario, tener acción con dicho personaje y desbloquear poses, escenas y nuevos mapas. Quizá un poco escaso en este aspecto de historia, sin embargo, lo compensa con su increíble editor de personajes, tanto femeninos, como masculinos, ofrecen una enorme cantidad de opciones y customización, especialmente para crear personajes femeninos, ya que puedes crearlos desde cero, haciendo tu personaje ideal justo como lo imaginaste siempre. A la hora de crear un personaje tú puedes elegir entre, hacer alguien de un anime o videojuego u optar por un personaje real, como una modelo o actriz, ya que gracias a su motor gráfico es posible hacer personajes realistas, esto es debido a la gran cantidad de opciones que tiene, puedes hacer curva a curva, tu waifu ideal. Por otra parte, este juego también incluye un gran número de complementos y mods para mejorar la jugabilidad aún más, y por si fuera poco también cuenta con un modo estudio, en donde podrás crear escenas y armarte tus propias historias. Si eres una persona perezosa o no sabes bien cómo crear personajes, puedes obtenerlos de diferentes páginas, aquí tengo un video donde lo explico a detalle. Algo para aclarar y es que el juego es bastante pesado, necesitarás al menos 64 GB disponibles, si no tienes espacio, he subido una versión ligera que la puedes encontrar en este video, también gráficamente es algo exigente, en pantalla verás los requisitos mínimos y recomendados, por lo que necesitarás un PC medianamente decente para jugar este juego. Te preguntarás, Diekin pero por qué es tan pesado el juego, que trae para que sea así, pues es porque, esta es la versión más actualizada hasta la fecha, también la más completa y optimizada, trae el juego base, la expansión de X, mods de optimización y corrección de errores, mods de traducción, mods de mapas, muchísimos trajes, accesorios, prendas de vestir, y varias tarjetas de personajes. Cómo se instala, lo primero es irse al comentario fijado o primer comentario, verán los enlaces y las instrucciones de instalación, pero básicamente es descomprimir, cuando acabe solo es ir a esa carpeta descomprimida y verán todas estas carpetas y archivos. Significa que ya está listo, pero antes si quieren pueden poner el juego en idioma español, ya que originalmente viene en japonés y con el mod traductor viene en inglés, pero nosotros podemos ponerlo en español, solo es ejecutar este archivo llamado Init Setting, en la parte izquierda verán una columna con banderas de países, esos son los idiomas, escogen la de España, y le dan en aceptar, si lo quieren seguir jugando en inglés, entonces no deben hacer este paso, y listo ya pueden entrar al juego y lentamente, muy lentamente se irá traduciendo al español, recuerden que para esto deben estar conectados a internet, ya que se autotraduce por medio del google traductor, por eso quizá tenga algunos errores la traducción, pero para los menús y el editor sirve bien. Si tienes una versión anterior y quieres actualizarla, les mostraré como hacerlo, primero vayan a la carpeta del juego, ejecuten el Init Settings, y miren en la parte de abajo cual versión tienen, en mi caso yo tengo la RX7, pero a ustedes quizá les salga la RX6 o inferior, así que dejaré un enlace donde están todas las actualizaciones de cada versión, ahí dependiendo de cual tengan, bajen las que necesiten, por ejemplo si tenían la 5, deben bajar las dos últimas, las 5 a 6 y las 6 al 7, es decir, no solo debes bajar la última actualización, sino todas las siguientes después de la que tienes, independientemente de cual hayan bajado, se instalan igual, solo es ejecutar el archivo como administrador, esperan unos segundos a que cargue, luego le dan en OK, siguiente y buscan la carpeta donde tengan instalado el juego, seguir los pasos y listo, ojo, si tienen tarjetas creadas o mods personales, lo mejor es hacer una copia de seguridad para no perderlos. En cuanto a optimización, no hay mucho que decir, solo lo que ya muchos saben, que es ejecutar el init settings y poner menos resolución y escoger gráficos bajos, también bajarle las opciones gráficas en las opciones adentro del juego. Mods y extras. Otra cosa muy importante para este juego, son los mods, plugins, y tarjetas, muchos me preguntarán cómo se instalan. En el caso de los mods de ropa y accesorios pueden haber dos opciones de instalación, la primera es que al bajarlo venga comprimido en formato SID, 7C por RAR, ahí lo descomprimen, entran a esa carpeta y verán generalmente dos carpetas, una llamada mods y otra user data, solo copian esas dos carpetas, y las pegan en la carpeta principal del juego. La otra opción, es que solo venga un archivo en formato SIDMOD, en ese caso no lo deben descomprimir ni nada, solo es irse a la carpeta principal del juego, y buscar la carpeta mods, entran y buscan la carpeta MIMOX, ahí dentro ponen ese archivo SIDMOD y listo. En el caso de que hayan bajado plugins, generalmente vienen comprimidos, así que los descomprimen, y les quedará una carpeta con el nombre de Bepinex, ahí deben copiarla, irse a la carpeta principal del juego y pegarla, si pide reemplazar, lo hacen, y listo. Ahora si bajaron tarjetas de personajes, solo deben copiar y pegar eso en la siguiente carpeta, carpeta principal, user data, chara, y dependiendo de lo que sea, si es una tarjeta de personaje femenino, la ponen en la carpeta female, si es masculino, la ponen en la carpeta male, y listo. Y así es como generalmente se instalan mods, plugins y tarjetas. Quizá haya más cosas que mencionar sobre este juego, pero por ahora creo que es todo lo que diré en este video. Si el video te gustó, te agradecería mucho que me dejaras tu like y te suscribieras si aún no lo estás, recuerda que suscribirte es gratis, y si me quieres apoyar aún más, puedes hacerte miembro del canal, para ayudarme a mejorar mi PC y traer mejores videos, bueno eso es todo por hoy, chao. We live for, we die for, we live for forever. They say you're only young ones, young ones, but we live for, we live for, we live for forever. We live for forever. We live for forever. ¡Suscríbete al canal!